Les comentamos ahora que el Ministerio de Economía y Finanzas informa que la Municipalidad de Lima solicitó dejar sin efecto la información remitida que sustenta el pedido de la adenda número 2 al contrato de concesión línea amarilla, mediante la cual se ejecutaría el Puente Bella Unión, el Bypass 28 de julio y un carril adicional en la vía de evitamiento. A través de un comunicado se precisa que la Comuna Metropolitana presentó el pedido el día 22 de junio, señalando que remitirá posteriormente la información necesaria solicitada por el mes. El Ministerio de Economía realiza esta aclaración tras las recientes declaraciones de funcionarios de la Municipalidad de Lima donde piden se autorice la adenda del contrato mencionado para iniciar la reconstrucción del Puente Bella Unión.